Pues hoy no he estrenado nada. Es tradición y todo el año lo estreno, pero hoy se me ha olvidado estrenando, la verdad. Ayer sí, estrené unas medias. Esta Semana Santa, como es descafeinada por el problema que tenemos con el COVID, pues prácticamente no hay que ir con eso. Normalmente todos los años suele estrenar algo. No, hoy no estoy estrenando nada. De hecho es que yo creo que con el coronavirus se me ha pasado hasta que es Domingo de Ramos. Mi padre, mi padre quería que estrenásemos algo, pero la tradición va más en las generaciones de antes, yo creo. No, hoy no. La verdad es que no. Luego al mediodía trabajaremos el pan para almorzar. Estrenando no, pero sí, te voy a decir, como es Domingo Ramos y no le he comprado a mi suegra una figura de una virgen para regalársela. Y a mis padres un ramo de flores. Todavía no. En un par de orillas seguramente sí, porque hemos quedado con unos amigos y nos vamos para el centro, pero todavía no. Estamos ahí debatiendo con una amiga y yo entre varios modelos y ya veremos, pero o vestido o chaqueta seguro. Pues yo no, no estoy estrenando nada, pero a mi hija sí se lo he dicho. Le he dicho, Sara, que hoy hay que estrenar algo, que es Domingo de Ramos, que si no te quedas sin mano. Pues mira, estoy estrenando la mascarilla. Cada dos días me pongo una nueva. Pues a mí ya esto, me lo regalaron a mi hija. Para mi santo. Yo en las mallas, de otras casillas más que no se puede decir. Le corto a las manos. Presión, con identidad. Ya está. Muchísimas gracias por todo.